¿Qué onda amigos? Pues me encuentro aquí dentro de esta Nissan Pathfinder, está muy pero muy bonita, esta es año 2010 y las millas, está hablando de que te vienen con un total de 120 mil millas, está muy enterita por dentro y por fuera y esta se estuvo yendo en subasta por aproximadamente 1,600 dólares, así que yo pienso que definitivamente es uno de los automóviles, esta Pathfinder, el motor sale buenísimo, es un carro muy duradero, estás hablando de que he escuchado por ahí que hasta en 240 mil millas andan durándote los carros, pero miren, sin ningún problema, andando con el motor excelentemente bien, así que dentro de las subastas son los carros en los que más quieres buscar, que fueran Pathfinders también, alguno que otro Ford también y los Hondas también, hay muchos carros que ahorita les voy a estar mostrando que han salido muy buenos y muchas experiencias buenas directamente con la gente que compra, específicamente, el motor de este, me comentaba uno de los señores aquí expertos en el tema de los carros, que realmente los motores de estos carros salen muy pero muy buenos, no han traído problemas de que te puedan, como quien dice, tenerles que reparar y que te saliera muchísimo más caro, han salido muy recomendados estos automóviles para que los compres, no solamente el interior y el exterior, está hermosísimo como camionetas así de este estilo, con tres hileras, caben familias muy grandes también, pero el motor, miren, dicen que es de a 10, tú ponme aquí en los comentarios, qué opinas, o sea, cuáles son tus carros favoritos, cuáles son tus carros que no comprarías, cuáles son tus carros que han comentado que son realmente buenos para que tú puedas comprar y a la larga te salgan pues sin problemas, no, mecánicos, que es lo que a mucha gente le importan, los problemas mecánicos tienen, tratan todos de evadir, no, porque salen muy realmente muchas veces más caro las reparaciones de ciertos automóviles, así que definitivamente, yo pienso que es una muy pero muy buena opción este Nissan Pathfinders, es muy muy buena opción, así que bueno, ahorita me encuentro dentro de esta camioneta T1, es Volkswagen 2009 la camioneta, está hermosísima, no solamente por dentro, pero por fuera también, estás hablando de que te viene con 101 mil millas, ya lo prendí, prendió así al llavazo, estuvo en verdad excelente, ahorita está apenas a punto de irse en subasta, es uno de los carros que van a seguir para que puedan mostrarte en cuánto se va a ir, entonces ponme aquí en los comentarios si quieres que grabe un poquito en el momento en el que se va a subastar, para ver exactamente en cuánto se va, yo un aproximado que pienso que se va a ir por las condiciones del carro, es que se va a ir a lo mejor en unos aproximadamente unos 1800 dólares, pero en verdad esta camioneta está de lujo amigos, está enterita por dentro, es para 5 pasajeros, está con un, me quedé sorprendida realmente con el quemacocos, es un quemacocos panorámico, es grandísimo, miren, chequen todo este, es hasta la parte de atrás, muy pero muy bonito, este, este te viene, ya les dije con 101 mil millas, el motor de los Volkswagen son uno de los más recomendados en el mundo amigos, en verdad que la calidad de todos estos automóviles Volkswagen son de 10, yo tuve una, de hecho un Volkswagen anteriormente, y ese carro yo pienso que si le metí realmente nada más fue en los cambios de aceite nada más, nunca le metí nada al motor, ni demás, y pues la verdad que es lo que más buscamos todos nosotros, comprar un automóvil que sea bueno, bonito, barato, y por supuesto en estas subastas se van extremadamente baratos, así que vamos a ver este carro en cuánto se va a ir el día de hoy, estoy súper emocionada poderles mostrar a ustedes en sí este automóvil, cómo, en cuánto se va a ir, así que acompáñenme amigos. This is all nine, mar, 2009, Volkswagen Tijuana, it's got a title, it's got a title, es un Tijuana, 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 Baja California. This is all nine, commiserable ideas! this is Nujan, Captain, Jtail, it's got a title, it's got a title, in the form of a Really Então bị the ¿Qué es lo que haces? Amigos, pudieron ver que se acaba de ir en $2100 esta camioneta T1 Volkswagen. Así que pues el precio yo pienso que estuvo excelentemente bien. Pues listo amigos, el tercer automóvil que tengo aquí para ustedes a compartirles es un BMW año 2008. Es color negro, ¿no? O azul oscuro, no sé, está muy pero muy bonito. Vamos a encenderlo, vamos a ver cómo va a estar arrancando. Este auto trae, ahí está, todo perfecto. Este automóvil trae 116 mil millas. Está a punto también de ser subastado ahorita aquí en esta subasta de aquí de Otay Mesa, el 905 Auto Action. Por si gusta seguirlos también en sus redes de Facebook, ahí los vas a poder encontrar para que veas siempre a detalle toda la acción de la subasta completa. Pero ahorita los quiero acompañar para que ustedes puedan ver cuánto se va a ir y demás. Yo pienso que el BMW, como muchos a ustedes, les gustan y les fascina los BMW. También es uno de mis favoritos. Nosotros tenemos una camioneta BMW y nos ha salido buenísima. Han sido muy pero muy pocas las arreglos que le hemos tenido que hacer. Si no es que cambios de cosas, las bolsas de aire, de las llantas y demás. Que eso es lo único como que tienes que estar cambiando constantemente. Pero igual que las llantas y demás. Pero son pues gastos que uno regularmente le tiene que dar a los automóviles. No importa la marca o no importa la calidad del automóvil. Son cosas como el cambio de aceite que regularmente se le tiene que estar haciendo cambios constantemente. Una o dos veces cada dos años o cada tres años. Entonces de ahí en fuera los motores de los BMWs la verdad que son muy buenos. Estás hablando de que pues valen la pena lo que compras. Y más si lo compras económico dentro de ese tipo de subastas. Valen definitivamente la pena que inviertas en este tipo de marcas. Que sabes que la calidad son muy pero muy altas. Mucha gente en su contrario dice que luego las partes cuando tienes que repararlos son muy caros. Pero también hay maneras de que puedas comprar partes originales también a bajos costos. No necesariamente dirigiéndote a los dealers de estos automóviles. Hay otros lugares que eventualmente les voy a estar mostrando en algunos otros videos. Donde puedas consumir todas las partes para estos automóviles. Y que te salgan realmente súper económicas. Así que ya con eso dicho amigos. Si traen algún detalle que cuando vayas a comprar en subasta. Pues todo tiene como que indice un costo. Y si lo estás agarrando muy económico definitivamente que le inviertas 100, 200, 500 dólares a un automóvil. Definitivamente pienso yo que vale todavía la pena y costea bastante. Así que pues amigos ya con eso dicho. Espero que les haya gustado este video. Y agarré las tres primeras recomendaciones. Que las personas que están alrededor de mí en esta subasta me recomendaron. Les dije ¿Cuáles son tus tres mejores carros que tú tengas ahorita que tú sepas que valen la pena apostar en ellos? Comprarlos porque te van a salir duraderos. Y las personas que son expertas en el tema me dieron estas tres opciones de autos. Que por supuesto ustedes me han estado preguntando muchísimo en los comentarios. Oye tú recomiéndanos algunos carros que salgan buenos. Algunos carros que valen la pena comprar. Que sean duraderos y demás. Déjenme en los comentarios si quieres que hable de algún otro tema. Tal vez a lo mejor los tres peores autos que han salido aquí dentro de estas subastas. Yo con muchísimo gusto me voy a dar el tiempo de venírselos a grabar. Y a mostrar por qué no ¿Verdad? No solamente hay que hablar de lo positivo. Pero también hay que hablar de lo negativo. ¿Por qué no? Y si tú me lo pides aquí en los comentarios. Pues con muchísimo gusto lo haremos. Así que amigos espero que estén pasando un muy pero muy bonito día. Les mando un fuerte abrazo. No se les olvide suscribirse presionando el botoncito rojo que está por ahí. Es gratis amigos. Todos no tienes que pagar absolutamente nada. Y dejen su like, su comentario. Si quieres ver más videos como este. También ponme algunas opciones de qué te gustaría que hablara dentro de estas subastas de automóviles. A lo mejor tal vez de costos. O de detalles de algún motor. De algún carro en especial. O algún otro detalle. Pónmelo aquí en los comentarios. Y pues con muchísimo gusto lo estaremos haciendo especialmente para todos ustedes que me lo piden. Que tengan un excelente día. Dios me los bendiga. Y nos vemos amigos a la próxima. Bye. 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 ¡Gracias!